Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a All My Tips. Este es mi canal, mi nombre es Ana y hoy les voy a contar cuáles son mis 5 productos favoritos de la marca Maybelline. Maybelline es una marca que a mí realmente me encanta. Si ustedes me vienen siguiendo hace un tiempo, saben que la mayoría de los productos que yo uso en mis tutoriales o en Instagram, todas las cosas que yo les muestro, inclusive los labiales que vivo usando, son de Maybelline. Creo que la relación precio-calidad es muy buena. Obviamente no todos los productos de Maybelline son buenos, por eso les voy a hacer un top de favoritos de esta marca que ustedes pueden conseguir en cualquier lado porque es una marca de productos de farmacia. La idea de hoy es contarles un poco más sobre esos productos que ustedes ven que siempre estoy usando, pero explicarles también cómo yo los uso en mi día a día y por qué me gustan tanto. Pero antes, si les gustan este tipo de videos, los invito a que se suscriban a mi canal, que formen parte de My Team, porque acá van a encontrar videos de moda y de maquillaje todos los viernes. También me pueden seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí les estoy hablando todo el tiempo de un montón de cosas, sobre todo haciendo vivos y hablando de la vida. Me encanta conocerlas a ustedes y charlar un poco más, así que bueno, pasan a seguirme en Instagram, pero también me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Pinterest con un montón de tableros para que se puedan inspirar en un montón de cosas. Y ahora sí, estamos listos para empezar con este top 5. Y el primer producto que está en el top 5 es este, que es el Master Contour. Básicamente es un contorno en stick, pero para ser honesta, a mí me gusta solamente la parte del contorno, yo ya les hablé de este producto. Para ser honesta, no creo que sea un producto básico en un kit de maquillaje, yo me lo compré por curiosidad para probar y cada vez que lo uso más me gusta. ¿Por qué? Porque es muy fácil de difuminar, siempre pensamos que un producto de contorno va a ser una técnica súper complicada, sin embargo yo creo que este producto está pensado para nosotras, que somos como usuarios comunes, no somos maquilladores expertos y para que lo podamos usar en cualquier momento. Yo siento que cada vez que quiero hacer un maquillaje así súper natural, como yo no uso base, me pongo un poquito de esto y le da como otra tonalidad al rostro. Así que lo que les puedo decir es que no es un básico, no es un indispensable, pero si ustedes lo tienen y aprenden a usarlo, realmente es muy fácil de usar, se difumina muy bien y el tono es perfecto para mi tono de piel. Yo uso el 015 Medium. Y en el siguiente producto voy a hacer un poco de trampa porque voy a mencionar varios productos en uno y son todos delineadores. Por un lado tengo estos delineadores que son este tipo de delineadores así como con el pincelito. A mí me resultan muy fáciles de usar, en este caso este es el Master Ink Mate. Me gusta mucho pero lo uso solamente para algunos looks de fiesta, yo en mi día a día no me delineo con negro, me gusta delinearme con marrón. Por eso les voy a mostrar este otro producto que básicamente es lo mismo, si bien el acabado es distinto, es el mismo tipo de producto. Yo honestamente no sé cuánto tiempo tiene esto y sigue teniendo producto, es increíble. A mí me resulta muy fácil de usar, me gusta mucho porque se seca rápido y no se corre. Entonces bueno, es como que cumple un montón de requisitos que hacen que sea un producto básico para mí y para todos los días. Y por otro lado tengo estos delineadores metálicos de la línea Lasting Drama. El que más me gusta claramente es este verde que esa le queda re poquito, o sea está re chiquitito de tanto que lo usé. Yo no entiendo por qué hasta el día de hoy nunca se los había mencionado cuando es un producto que a mí me gusta muchísimo. Y si ustedes quieren que les haga algún tutorial de cómo usar estos delineadores, porque son un poco intimidantes, yo lo sé, por los colores y por el tipo de delineador. Pero yo les puedo asegurar que se hacen un maquillaje así súper simple, básico, natural y se hacen un delineado de color, queda perfecto. Díganme abajo en los comentarios si quieren un tutorial para enseñarles a usar este tipo de delineador. Yo los uso muchísimo y me encantan. Y el tercer favorito de Maybelline, ustedes ya lo conocen de memoria porque soy súper pesada, y es este. Es la barra iluminadora Master Strobing Stick. Como les decía, yo les vivo hablando de este producto, no hay mucho más para decir. Eso es todo lo que me queda, o sea honestamente ya se me está por terminar. Ya les dejé varios tutoriales tanto acá como en Instagram usando este producto. Lo que hago normalmente es ponerlo como primer paso antes de la base o antes del corrector de ojeras. Y lo que hago es después difuminar por encima. Me gusta mucho más porque deja la piel más iluminada y más natural que usándolo por encima. La realidad es que este iluminador tiene algunas partículas de glitter, es decir que en el sol vamos a ver un poco de partículas. Por eso me gusta más usarlo por debajo. Deja la piel súper iluminada y mucho más natural. Así que si ustedes están buscando un producto de estos, yo creo que de todos los que están en Argentina es el que más me gustó. Y el cuarto de los productos que tengo para mencionarles es otro de los que ustedes ya se lo saben de memoria si me siguen hace un tiempo. Y son estos tres labiales. Son de la misma línea, de la línea Color Sensational Mate. Y mis tres tonos favoritos son el 986 Melted Chocolate, el 987 Smoky Rose y el 988 que es el Brown Sugar. En este momento estoy usando el Melted Chocolate, el 986. Ustedes siempre me preguntan cuando lo tengo puesto. Es un tono ideal para el otoño y el invierno y me encanta. Realmente son labiales espectaculares. Lo que más me gusta de este tipo de labiales es que son cremosos, pero tienen un acabado mate. Entonces son como súper cómodos de usar y no te resecan los labios, sobre todo ahora en invierno. Los tonos son preciosos, son ideales para todos los días. Yo creo que el 988 es como el más jugado porque es bastante oscuro. Yo les recomiendo que si van a comprar cualquiera de los dos tonos marrones y no están muy seguros, primero vayan y busquen un tester, se los prueben para ver si están seguras. Porque bueno, los marrones no funcionan para todo el mundo o al menos no estamos tan acostumbrados. Pero si van a comprar un labial con los ojos cerrados, les recomiendo el 987. Es un tono nude rosado perfecto para todo tipo de piel. Van a ver que queda bien siempre. Estos labiales son súper pigmentados. Realmente Maybelline es una marca muy famosa por hacer los mejores labiales de farmacia. Y esta línea de labiales no es la excepción. Por supuesto dejé lo mejor para el final y es el corrector Fit Me. Ustedes saben que soy súper fanática de este corrector de ojeras. Me gusta muchísimo porque es un corrector económico y fácil de conseguir. Yo lo uso hace muchos años, pero también fui y volví porque estaba probando otras marcas. Me compré correctores de afuera, me compré correctores que se consiguen en Argentina. Y sin embargo siempre vuelvo a este. Yo uso el tono Veinte Sand y siento que es el tono perfecto para mi tipo de piel. No es un corrector súper cubritivo. Y es lo que a mí más me gusta de este corrector, que te deja un acabado súper natural y no es para nada pesado. Tampoco me reseca la zona de la ojera. Todo lo contrario es como que te da cierta luminosidad. Me encanta porque se difumina súper súper fácil. Me gusta porque lo puedo usar en otras partes del rostro. Yo normalmente no uso base, entonces como que me lo difumino. Por ejemplo un poquito acá, si es que tengo algunas marcas de granitos. O si tengo la nariz muy colorada por el frío, lo suelo usar como difuminando un poco por la nariz. Lo uso en todas las zonas del rostro y la verdad es que te unifica perfectamente el tono de la piel. A mí me encanta este corrector. Si ustedes están buscando algo que sea como un poco más natural, que no sea tan pesado para la piel. Realmente se los recomiendo. Muchos de ustedes ya me dijeron que lo empezaron a usar y lo aman. Porque este es mi favorito de toda la vida. Y bueno, estos fueron todos mis productos favoritos de la marca Maybelline. Les quería aclarar que yo todos estos productos los compré con mi propio dinero. Igual si Maybelline me quiere regalar algo, yo feliz. Pero hasta el momento no pasó. Y bueno, cuéntenme ustedes debajo en los comentarios cuáles son sus productos de Maybelline favoritos. Y qué otras marcas les gustaría que yo les cuente mi top 5. Si les gustó este video y les sirvió, no se olviden de dejarle un like gigante que me ayuda en un montón. También los invito a que se suscriban a mi canal porque acá van a encontrar videos de moda y de veces a todos los viernes. Por supuesto me pueden seguir en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram porque ahí estoy hablándoles todo, todo el día. También en Instagram TV les estoy subiendo videos de otras temáticas que no hago acá en YouTube. Así que pueden aprovechar y seguirme por allá. Y esto es todo por hoy. Yo me despido pero les dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. ¡Suscríbete!